hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo este diseño en esmalte aquí como pueden ver estoy mostrando los esmaltes en gel que voy a estar utilizando los números por si les interesa y la marca va a ser en tono negro morado y uno plata espero les guste este diseño va a ser muy fácil y este pues ni sin nada más que decir vamos a comenzar bueno aquí les voy a mostrar lo que viene siendo también un puntero que es con lo que voy a estar haciendo algunos puntos y este lápiz de cera que es para recoger lo que vienen siendo las piedritas también este otro pincel cuadradito que es para retirar el exceso de esmalte si me llegó a pasar de cutícula y aquí como pueden ver ustedes yo ya traigo una base de acrílico cristalino vamos a empezar a esmaltar con este esmalte en color plata toda la base va a ser en color plata desde área cutícula y vamos a ir este esmaltando hacia área de punta y siguiendo los laterales muy bien y el área de punta también como pueden ver este esmalte la verdad está muy bonito muy brilloso y la verdad me gustó bastante el resultado que dio espero que no se les guste recuerden si les gusta el vídeo del en like compartan lo si quieren suscribirse al canal bienvenidos y bienvenidos a todos aquellos nuevos que están aquí en el canal a todos los que me siguen desde el principio muchas gracias todos sus comentarios sus likes y éste y todo el apoyo que me han estado dando en todos estos días y meses y años aquí vamos a estar poniendo una serie de puntitos negros con el esmalte de gel negro en toda la zona de la de la de la uña en toda la base así como pueden ir viendo ahí la verdad se me hicieron muy padres estas uñas y se las quise traer para ustedes para compartírselas y pues espero que les guste aquí estoy poniendo otra serie de puntitos pero en el tono morado en pequeños perdón en pequeños tamaños en tamaños más grandes y ahí les muestro ya lo que viene siendo el gel vamos a poner uniformemente nuestro gel desde área cutícula hasta punta sellando faldones y punta también para que no se nos craquele o se nos empiece a quebrar antes de tiempo el gel y éste ahora no voy a usar la resina ahora voy a estar adheriendo los cristales con la misma pegosidad de mi gel que este gel es el de mc la verdad deja un brillo muy bonito y éste y pues si me ha gustado aquí vamos a estar acomodando los cristales alrededor de toda la uña pero solamente les grabé alguno creo que solo un lateral para no alargar mucho el vídeo y aburrirlo y éste empecé a poner un pueden ver ahí puro cristalito a todo alrededor de la uña recuerden dejar sus comentarios sus sugerencias yo poco a poco las iré subiendo y pues espero que les guste el diseño aquí está el resultado final y pues nada más que decir nos vemos en otro próximo vídeo recuerden vivir para soñar y soñar para inspirar y crear para inspirar perdón se despide su amigo Diego Neos y nos vemos hasta la próxima chayito 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 Gracias por ver el video.